Este es Gonzalo Higuaín, Gonzalo Higuaín Se viene el Pérez, se viene el Pérez, se viene el Pérez El Apache para el segundo, el Apache, el Apache que quiere, Maxi, que va Gol 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 Una de las tantas posibilidades de contraataque La pelota arranca por ahí El esfuerzo, las ganas de Tevez para buscar esa pelota Ya toca a Maxi, toca la pelota por debajo Bien, bien, Tevez para buscar esa pelota Es el mejor jugador del equipo argentino Al lado de Mascherano Lo busca a Maxi, le entrega la pelota Le dice, hacelo Observen que maniobra extraordinaria La del exjugador de Boca Que es de lo mejor Que tiene la selección argentina Que hoy está Para hacerse un fe Luchaba de Rosario En plena posición defensiva Y María Y María ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Argentino! ¡A los 37 minutos! ¡Golazo! 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 Mira como le pegó a la Perú ¡Golazo! 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 Colocando donde corresponde En el otro palo Al ángulo imposible Ahí llega Él le pega exactamente Con su mejor pierna Que es la izquierda Casi la puntea esa pelota Para colocarla Donde él quiso El arco El arco está en su mentalidad El arco está en su objetivo 3 a 0 Para el equipo argentino Real Madrid Ese es el Real Madrid 하고 Gracias.